Hola, en este vídeo verás cómo pagar tu convenio a través del portal Providencia.cl. Debes ingresar a Providencia.cl. Busca en el recuadro Pago de Patente. Deberás ingresar el root a las cuales están asociadas la patente comercial y además el rol de éste. Le damos el botón Aceptar y deberás además actualizar tu mail y tu número de teléfono. En este recuadro son todas las cuotas del convenio. Solo necesitas deshacer la selección y seleccionar el vencimiento más próximo. Le das seleccionar y a través de la plataforma WebPay puedes realizar tu pago con tarjetas de crédito, débito y otras opciones.